Tengo 25 años, soy estudiante ya de la carrera de lutería, terminando de cursar ya. Me dedico básicamente a la restauración de instrumentos de cuerda y a la fabricación de los mismos. Estamos en el barrio El Bosque, vinimos con José Alperovich a visitar a Pato. El taller es una galería de una casa antigua. El techo del taller está en mal estado y nosotros nos comprometimos con el senador Alperovich a repararlo, a dejarlos en óptimas condiciones para que él pueda seguir con su trabajo. Muchísimas gracias por haberme escuchado y haberse acercado. Y que bueno, que cuando quiera las puertas de la casa están abiertas.